Rusia ha vuelto a bombardear la capital ucraniana. Durante toda la madrugada ha atacado Kiev. El presidente Zelensky asegura haber derribado hasta 13 drones kamikazes lanzados por Rusia. Dice sentirse orgulloso, pero pide a la población que busque refugio cuando suenen las alarmas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado este miércoles que las fuerzas ucranianas han derribado 13 drones kamikazes lanzados por Rusia contra Kiev, antes de destacar que esos han sido todos los empleados hoy por las fuerzas rusas contra la ciudad. Esta mañana los terroristas han empezado con 13 shahed de forma preliminar. Los 13 fueron derribados por la defensa antiaérea ucraniana. Estoy orgulloso, ha dicho Zelensky, según ha informado la agencia ucraniana de noticias Ucrinform. Asimismo ha pedido a la población que busque cobijo cuando suenen las alarmas aéreas. En esta línea se ha expresado el jefe de la Administración Civil Militar de Kiev, Sergi Popko, que ha incidido en que gracias al trabajo efectivo de los sistemas de defensa aérea y las unidades, 13 drones kamikaze han sido destruidos hasta ahora, si bien ha indicado que restos de los aparatos derribados han alcanzado un edificio administrativo y cuatro edificios residenciales sin causar heridos. Poco antes, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, había confirmado explosiones en la capital y dijo que la mayoría de los drones habían sido derribados. Las autoridades habían decretado la alerta aérea en torno a las 6 de la mañana hora local en las regiones de Kiev, Jitomir y Vinitsia, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Unian.